Buenas tardes, este es el estelar de la televisión céspedeña con el acondicion informativo de las últimas horas. Hoy es viernes de enero de 2014, año 56 de la revolución. Estos son los titulares. Festeja Policía Nacional Revolucionaria en Céspedes el 55 aniversario de su fundación. Realizan acto de reconocimiento a los atletas más destacados del municipio durante el 2013. La televisión céspedeña continúa la comunicación desde otras fronteras con los colaboradores quienes brindan solidaria labor en otras tierras hermanas. Desde Venezuela la enfermera Tania Amador Ramos nos dice en su misiva Hemos vivido los momentos más históricos de esta revolución, desde la pérdida irreparable para Cuba, Venezuela y el mundo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías hasta llegar al triunfo del 14 de abril con la elección del presidente Nicolás Maduro. Ahora estoy ausente de mis seres queridos, nos dice Tania Amador Ramos y además añade, pero poniendo en alto el internacionalismo y cumpliendo a cabalidad la tarea encomendada desde esta tierra llena de añoranza. Para mis seres queridos y para todo el pueblo céspedeño, mis felicitaciones por este 2014 y el triunfo de la revolución. Para todos, besos y abrazos. Tania Amador Ramos, enfermera que cumple misión en la hermana república bolivariana de Venezuela. Esta semana también se comunicó con la televisión céspedeña desde Venezuela el colaborador Diango González para felicitar a toda su familia y al pueblo que le vio nacer en el 55 aniversario de la revolución cubana. Desde Bolivia el doctor Osvaldo Jiménez, quien ve desde la red de redes nuestro espacio informativo, cumplió este 9 de enero y lo felicitan sus dos niños Osvaldito Yadones y en especial su mujer Miss Ladies. Luzmila Agüero saluda a toda su familia en Piedrecitas. Desde Brasil la doctora Mayelin Vigo. Desde Venezuela también nos llegan reportes de Duny Estrada. También la doctora Ubalis Peraza Márquez, Adrián Pérez Alberto Tamayo y nuestro fiel televidente Adrián Landín Falcón, a quien toda su familia le manda la felicitación extensiva. Desde Guyana la enfermera Judeisi Castro. Y desde la República Popular de Angola el doctor Yusnardi Reyes Reina. A todos el abrazo del pueblo cefedeño en nombre de toda Cuba por aportar al mejoramiento humano. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo. Anegado en sangre, si no perece la contienda. La Policía Nacional Revolucionaria en Carlos Manuel de Céspedes, celebró el 55 aniversario de estas fuerzas. El acto celebrado en el Parque Municipal se reconoció el primer lugar que alcanza al referido colectivo en el agradecimiento del delito. El 55 aniversario de las fuerzas del Ministerio del Interior en el camagüeyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes, se conmemoró en acto que tuvo lugar en el Parque Municipal Cefedeño. En la actividad, se condecoró con la medalla de servicio distinguido al segundo suboficial René Pereira Fernández, el primer teniente Joel Batista Castillo y el primer teniente Giovanni González Conde. La llave de los hogares del teniente Mistel García Licea y la del capitán Mario Cordero Martínez fue entregada en esta ocasión. La entrega a las motos particulares a los tres jefes de sectores como estímulo por el resultado del trabajo fueron ellos los capitanes Rolando Arece Vázquez, Jorge Díaz Hernández y Mario Cordero. En las palabras de la primera suboficial Isiris Iglesia, agente de orden público en nombre de esta fuerza, dijo que la Policía Nacional Revolucionaria en los predios cefedeños está comprometida con la revolución y para ello está dispuesta a entregarlo todo en aras de garantizar la tranquilidad ciudadana. Michelson León Valle, miembro del Buró Municipal del Partido en la localidad, felicitó a los estimulados y exhortó a los combatientes del Ministerio del Interior en los lares cefedeños a continuar alcanzando lauros positivos que ubican al territorio en un merecido primer lugar en el esclarecimiento del delito a nivel provincial al cierre del 2013. La Dirección de Deportes en Carlos O. Manuel de Azaz Pagás, junto al Departamento de Atención, Atletas y Actividad Deportiva de la referida entidad, realizaron el acto de reconocimiento a los atletas más destacados del año 2013. El Parque Municipal de la Geografía Céspedeña fue testigo de tal encuentro, con la presencia de Michelson León Valle y Eduardo Peláez García, miembro del Buró del Partido y presidente de la Asamblea Municipal en la localidad. En las palabras centrales, la licenciada Zoraida Sotolongo, directora del INDER y Carlos Manuel de Céspedes, felicitó a los atletas reconocidos y los exhortó a conquistar nuevos lauros en el 2014. En la actividad recreativa en el Círculo Social de la Empresa Aropecuaria República Dominicana, tuvimos la oportunidad de conversar con varios de estos atletas destacados. Me llamo Marlomé Sotolongo, practico el deporte de atletismo. Mi primer entrenador fue Giovanni en la escuela de Jesús Suárez, en Raiol. De ahí fui a la escuela, la he de Cerro Pelado, y ahí practiqué con el entrenador Jesús Bonfarte. De ahí, y para mí el deporte es un sacrificio. Yo le dedico el mayor tiempo de mi vida, y espero ahí alcanzar mejores lugares y llegar al equipo de clubes. Me llamo River López. Estoy en el equipo nacional de Remo. Le introducí a mejores atletas del municipio. Para mí es un orgullo, ya que he entrenado bastante por tener medallas tanto nacionales como para el futuro internacionales. Empecé la pelota a los ocho años con el profesor Idoel Montalvo, el cual me enseñó muchas cosas, el cual hizo que yo pasara al equipo de Camagüey, y con el profesor Pimienta, el cual es muy bueno, y me ha hecho llegar a tener altos rendimientos, y a ser el equipo. Espero llegar al equipo de Cuba con altos rendimientos, viajar del país, voy a entregar todo. Yo comencé el balonmano el año pasado. ¿Cuál es tu la cara? El año pasado yo fui al juego escolar y cogí otro. Y a practicarle, que por sorpresa, en sexto grado, con el profesor José Martín. Ya después ingresé a la EI, donde ya había competencias, que en el mes reciclado. Le agradezco ya a la profesora José Martín. Hace apenas unos minutos, se realizó la primera reunión de análisis e información del trabajo educacional, conocida como RIA, con ser en el Seminternado Primario Antonio Maceo Brajales, en el Consejo Popular Estrella. El Árbol de la Libertad acogió a los visitantes en un mandutino especial en homenaje a la muerte de dos grandes de nuestra historia, Julio Antonio Mella, un 10 de enero, y el 11, Celia Sánchez Manduley. En la reunión de trabajo, se analizó puntualmente las principales deficiencias que le restan al sector para profundizar en el proceso docente educativo y todo lo que atañe a un trabajo de mayor calidad y eficiencia. Aquí se dijo que cada centro escolar debe cumplir al pie de la letra cada medida de higiene en aras de proteger la salud de nuestros infantes. En el punto de la superación, el Máster Jorge Barrueto puntualizó sobre la estrategia de superación del personal docente, las categorías, así como las instrucciones para el evento de pedagogía. Las actividades de la jornada martiana, la evaluación profesoral, el sistema de trabajo de las escuelas, plan de actividades para fortalecer la historia patria, programa del centro interno y la producción de alimentos en huertos y parcelas, fueron de los principales temas abordados donde el Máster Noel Pérez Díaz, director del ramo en el territorio, llamó a los directores de cada colectivo educacional a ser cada vez más consecuente y enérgico en contra de las indisciplinas sociales y el uso correcto del uniforme escolar. Al cierre de la reunión de directores, se realizó una gala cultural para el disfrute de todos, donde estudiantes, maestros y trabajadores, en sentido general, se unieron para brindar un gran espectáculo de conjunto y demostrar que cuando existe colectivo, todo es posible. Sesionó reunión de análisis e información del trabajo educacional en el cementerrado primario Antonio Maceo Grajales. El chequeo de emulación de los trabajadores de la cultura en los predios cepedeños fue ideal para el reconocimiento y la satisfacción de los trabajadores del ramo. La Casa de Cultura Julio Fusi fue el escenario para tal actividad donde artistas invitados y del propio terruño se encargaron de amenizar el encuentro. Los trabajadores de la cultura en la geografía cepedeña se proyectan en elevar la calidad de sus puestas en escena en un trabajo cada vez más profesional y auténtico a la vez. Los hijos del municipio Carlos Manuel de Céspedes entregados a una u otra profesión con dignidad, amor y sentido de pertenencia nos dicen a la valía de nuestros héroes anónimos. El siguiente protagonista es ejemplo de la afirmación anterior. Veamos. La Máster en Ciencias de la Educación Caridad Leiva es de esas profesionales que se entrega por entero al arte de enseñar. Esta mujer que inició en el sector en 1990 en la Escuela Primaria Furtoso Rodríguez de Magarabomba por ser miembro del contingente Lázaro Alfredo Molina al ser primer escalafón de todos los estudiantes del municipio Céspedes que se graduaron en aquel entonces en la formadora de maestros de Camagüey donde se formó como docente. En 1993 pasa a laborar en la Escuela Rural Alejandro Sánchez hasta el 96 que llega al Centro Primario Antonio Maceo Grajales del Consejo Popular Estrella donde labora actualmente. Nuestra protagonista es esposa y madre ejemplar. La Máster en Ciencias de la Educación Caridad Leiva García acumula poco más de 20 años en el sector siempre en el área de ciencias del segundo ciclo. Entre los principales lauros que archiva esta protagonista en su álbum personal está el haber sido evaluada de MB por cerca de 20 años, Vanguardia Nacional, Sello Forjadores del Futuro, Vanguardia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR, las medallas por la Educación Cubana Jesús Menéndez y la Rafael María de Mendive son algunos de los principales lauros alcanzados por esta enamorada mujer del magisterio. Tiene que gustarte la profesión, ser dedicada, no importarte el tiempo que le dedicas a los niños y al aula. Esta es una labor muy sacrificada. Así expresó Caridad Leiva a la prensa local, quien además añadió, solo quiero que se sumen muchos jóvenes valores a la docencia para seguir adelante el proceso revolucionario. La Máster en Ciencias de la Educación Caridad Leiva García está orgullosa de Zerica del Camagüellano Municipio que se honra con llevar el nombre del Padre de la Patria. Adora su pedacito natal en el crucero de Piedecitas donde nació y reside actualmente y no le pesa llegar temprano al seminternado primario Antonio Maceo del Consejo Popular Estrella, donde es maestra vanguardia para hacer realidad la prédica martiana que todo hombre al venir a la tierra tiene el derecho a que se le eduque y en pago a la educación de los demás. Con este reporte especial dedicado a quienes se esfuerzan por un futuro mejor posible le estamos poniendo punto final al estelar informativo de la televisión sepedeña Ahora en TV. A nombre del colectivo realizador se despide este amigo de siempre Edel Quintana Rugo quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo viernes a las 6 pasado meridiano. Como bien dijera nuestro apóstol del camagüero mejor y con todo el buque el pueblo que funda protagoniza su historia. Hasta pronto.